Vamos con dos noticias de Messi y dos de Mbappé, empezamos por la pulga. Lionel Messi aún no tomado decisión respecto a qué hacer en su futuro cuando finalice su contrato con el Paris Saint Germain a mediados de 2023. Aunque ya confirmaron que no es verdad que vaya a jugar en el Inter Miami de Estados Unidos tras comprar el 35% de sus acciones de acuerdo a lo firmado hoy por personas cercanas al rosarino a la prensa española. El diario ASS basándose en datos brindados por el periodista Alex Kandal de DirecTV Sport apuntó que la pulga evalúa vestir la camiseta del Inter Miami, un equipo creado por el ex futbolista inglés David Beckham. El diario deportivo español Sport comunicó que los familiares de Messi desmentieron esa noticia e indicaron que el exjugador del Barcelona no ha definido su futuro ni tiene un plan a corto plazo que no sea continuar con el Paris Saint Germain. El 10 de la selección argentina va a cumplir su contrato y después tomará la decisión. La idea de ir a jugar a la Major League Soccer es una opción para Messi pero al día de hoy, en base a lo dicho por fuente de su entorno, el rosarino no se ha comprometido con nadie ni hay un contrato ya redactado para firmar en agosto próximo. Messi quiere jugar la próxima temporada con el Paris Saint Germain en busca del objetivo de siempre para el club parisino, ganar la Liga de Campeones en una campaña atípica pues está el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre. El Inter de Miami en donde juega el argentino Gonzalo Higuaín tiene como presidente a uno de sus fundadores al exjugador inglés David Beckham. Así las cosas, Lionel Messi se encuentra en la antesala de lo que probablemente será su último Mundial que tendrá lugar en noviembre y diciembre de este año 2022. Por tanto, desmienten las últimas informaciones, el entorno de Lionel Messi, seguimos hablando de la pulga y vamos a ver la opinión del crack de Rosario sobre el mejor 9 de la historia del fútbol. A pesar de que a lo largo de su brillante carrera ha compartido con algunos de los mejores centros delanteros de la época, Lionel Messi ha confirmado en distintas ocasiones que nadie lo ha maravillado tanto como el eterno Ronaldo Nazario. El máximo ganador de balones de oro, quien también es futbolista, que más veces ha ganado la bota de oro europea, coincidió con lo dicho por otras figuras de la talla de Ronaldinho, Kaká, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema o Sergio Agüero. Ningún otro 9 se compara con el fenómeno. Desde hace varios años, cuando todavía estaba en el FC Barcelona, el genio argentino identificó al bicampeón del mundo brasileño como el mejor cañonero que ha visto en toda su vida. Primero durante una concentración 2017 con la selección de Argentina comentó, Ya dije lo que significa para mí Ronaldo como jugador, de los delanteros que yo vi el mejor, el mejor que yo vi de los delanteros. Después tuve la oportunidad de poder conocerlo personalmente y la verdad es que es un fenómeno. Lo vi varias veces y es espectacular como persona también. Y posteriormente en una conversación en 2019 con TJC Sport reiteró la profunda admiración que tiene el atacante que ganó el Pichichi tanto en el FC Barcelona como en el Real Madrid. Ronaldo era un fenómeno. Siempre dije que de los delanteros que yo vi, para mí fue el mejor de todos. De los que yo vi jugar, era impresionante. Messi era un niño de apenas 10 años de edad cuando R9 ya se había convertido en ganador del Balón de Oro en la élite del fútbol mundial. Aunque si llegó a tenerlo como rival, el nacido en Rosario fue parte de la generación que creció viendo la época de dominio que tuvo la leyenda brasileña. Así que considerando esto, sus declaraciones son muy entendibles. Dime si pasamos a Mbappé con dos noticias. La primera, la decisión del PSG sobre las equipaciones de Mbappé en sus tiendas. La equipación azul del PSG, la primera con el nombre y el dorsal de Kylian Mbappé, no está disponible en la tienda del club. Ha desaparecido de forma misteriosa. Todo ello ha ocurrido en una semana especial para el delantero galo. Si Mbappé decide no continuar en la fila del PSG, este fin de semana jugará su último partido con la camiseta parisina. Sí que están disponibles en la tienda la segunda y la tercera equipación del futbolista galo. Así como la primera del resto de jugadores de la plantilla, incluidos Neymar y Leo Messi. Así mismo no se pueden personalizar ni la primera, ni la segunda, ni la cuarta equipación con el nombre y el número 7 de Kylian Mbappé a la espalda. Un movimiento que destaca justo cuando más se habla de la posible marcha de Mbappé a la fila del Real Madrid. Un anuncio que de producirse no se hará hasta después de la final de la Champions League. Y vamos a ver qué ha respondido el entorno de Mbappé sobre las últimas informaciones sobre su posible acuerdo con el Real Madrid. El culebrón de Mbappé no deja de acumular capítulos nuevos. Una vez conocido el futuro de Haaland, el francés es el gran protagonista de todas las mesas de debate con respecto a su decisión de cara a la próxima temporada. Las últimas afirmaciones de ESPN esclarecieron que el galo ya tenía la respuesta a la eterna pregunta de dónde jugará el año que viene. Y todas las pesquisas apuntaron hacia el Real Madrid, con el que ya tendría un acuerdo total. No obstante, horas después de este anuncio, el partidazo de Cope se hizo eco de otro punto de vista. Mbappé se habría reunido con su gente de confianza entre ellas, su madre y la gran conclusión que se extrae es que no hay nada decidido al 100%. El propio círculo del francés habría pedido más tiempo y sobre todo paciencia para comunicar la respuesta. Además, dicho medio se aventuró a decir que su madre todavía mantiene contacto con la directiva parisina de cara al acuerdo final. Tras las últimas informaciones publicadas al respecto, todo hizo indicar que el PSG había arrojado la toalla y ya daba por perdida a su estrella. Sin embargo, esto lo cambia todo y verifica que la oferta de seguir en el Parque de los Príncipes continúa sobre la mesa. A pesar de ello, hay una evidencia y esa no es otra que el marco deportivo. A Mbappé no le seduce el proyecto parisino, todo lo contrario que el de Real Madrid Club al que le guarda un cariño especial. Es por ello que desde la Casa Blanca se mantienen confiados en que todo acabe llegando a buen puerto y que será cuestión de días. De momento, habrá que seguir esperando al menos hasta el final del mes. Otro de los puntos que trataron en esa reunión familiar laboral fue el salario filtrado. Tal y como apuntó el periodista especializado en materia de fichajes Fabricio Romano, los 50 millones de euros netos a los que se refirió Laporta son una falacia. Además, también se ratificó la negativa de alguna posible negociación entre Mbappé y el Barcelona.